Bien, el artículo de Mirko Lauer, habíamos indicado, Han, nuevamente darle un refresco, ese es el artículo de Mirko Lauer intitulado, si a meses aburridos. ¿Dónde se equivoca Mirko Lauer en su análisis? Lo decimos abiertamente. Porque dice, Fujimori juega su tajada de popularidad siempre útil en un sistema representativo. Pero Montesino no tiene juego más allá de su silencio, cada vez menos ominoso. Un momentito, Mirko Lauer, si Fujimori quiere ofrecer algo a Montesinos, tiene poco que ofrecer. Porque no hay mejor Montesino para Fujimori que Fujimori muerto y encerrado. Fujimori sabe, perdón, Montesino sabe que si no habla, prácticamente Fujimori se salvaría y él es muy posible que no vea nunca más la libertad. Ojo a ese análisis. Y finalmente, finalmente ya para despedirnos, la entrevista que le han hecho a Ollanta Humala. No hay derecho, no hay que tener miedo a la palabra Estado Empresario. Poncha Han ya para despedirnos, la entrevista que le han hecho el día de hoy a Ollanta Humala Tazo. Tenemos serias críticas al respecto y también hay varios aciertos de Ollanta Humala. Pero, por ejemplo, un desacierto, señor Ollanta Humala, es decir, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. No, usted está equivocado, señor Ollanta Humala. Usted no está, no está bien asesorado. Bien, estimados televidentes, ha llegado el momento culminante de nuestro primer programa dominical. ¿Qué les ofrecemos y qué les prometemos? Estar nosotros todos los domingos con ustedes y los sábados también. No se olviden de acompañarnos sábados de 1 a 2, domingo de 9 a 10. En ambos programas vamos a traer entrevistas, análisis político, documentales y, por supuesto, su participación. Muchas gracias al personal que nos acompaña, a la jefa de producción general, Sugella Vargas, a Jimmy Reyes Ayala en switcher, a Solandi en sonido, a Hans en las cámaras, al maestro Aquiles Guerrero, a la señora Nancy Vargas Morante. Es decir, todo ese personal que desde las 5 de la mañana está trabajando como hormiguita para traerles a ustedes lo que más les conviene. Muchas gracias y nos vemos ya el día sábado de 1 a 2. Buen desayuno. Gracias. 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 Bien, el artículo de Mirko Lauer, habíamos indicado, Hans, nuevamente darle un refresco, ese es el artículo de Mirko Lauer intitulado, si a meses aburridos. ¿Dónde se equivoca Mirko Lauer en su análisis? Lo decimos abiertamente, porque dice, Fujimori juega su tajada de popularidad siempre útil en un sistema representativo. Pero Montesinos no tiene juego más allá de su silencio, cada vez menos o menos. Un momentito, Mirko Lauer, si Fujimori quiere ofrecer algo a Montesinos, tiene poco que ofrecer, porque no hay mejor Montesinos para Fujimori que Fujimori muerto y encerrado. Fujimori sabe, perdón, Montesinos sabe que si no habla, prácticamente Fujimori se salvaría, y él es muy posible que no vea nunca más la libertad. ¡Ojo a ese análisis! Y finalmente, finalmente ya para despedirnos, la entrevista que le han hecho a Ollanta Humala. No hay derecho, no hay que tener miedo a la palabra Estado empresario. Poncha Han ya para despedirnos, la entrevista que le han hecho el día de hoy a Ollanta Humala Tazo. Tenemos serias críticas al respecto y también hay varios aciertos de Ollanta Humala. Pero, por ejemplo, un desacierto, señor Ollanta Humala, es decir, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. No, usted está equivocado, señor Ollanta Humala. Usted no está, no está bien asesorado. Bien, estimados televidentes, ha llegado el momento culminante de nuestro primer programa dominical. ¿Qué les ofrecemos y qué les prometemos? Estar nosotros todos los domingos con ustedes y los sábados también. No se olviden de acompañarnos sábados de 1 a 2, domingos de 9 a 10. En ambos programas vamos a traer entrevistas, análisis políticos, documentales y, por supuesto, su participación. Muchas gracias al personal que nos acompaña. A la jefa de producción general, Sugella Vargas, a Jimmy Reyes Ayala en switcher, a Solandi en sonido, a Hans en las cámaras, al maestro Aquiles Guerrero, a la señora Nancy Vargas Morante. Es decir, todo ese personal que desde las 5 de la mañana está trabajando como hormiguita para traerles a ustedes lo que más les conviene. Muchas gracias y nos vemos ya el día sábado de 1 a 2. Buen desayuno. Gracias. Gracias. Gracias.